Eres tan dulce como la misma miel Todos quisieran probar tu piel De tus labios comer Para mi también sería un placer Quiero tu cintura recorrer Quedarme en tus ojos y por ellos ver Colarme en tu cuarto una noche bebé Una que otra vez Si tu me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos frente mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras bebé Si tu me dejaras que esa boquita yo probara Con un par de besos frente mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras bebé Si tu me dejaras que yo te besara Te juro que la felicidad en mi no se acaba Me gusta tu sonrisa, me encanta tu mirada Me agrada cuando tu te acercas Me saludas y me abrazas Hey, yo quiero un tour por tu piel Y terminar en esos labios sexys y dulces como la miel Piensa esto muy bien Que tal tu y yo a solas con el corazón latiendo a más de cien Me tienes más desesperado que un teléfono allanado Con un plano de un golpe criminal Me tienes más esperanzado que un pelado de cinco años Esperando su regalo en navidad Viendo tu boca cerquita de mi Cuando miras así no me puedo aguantar No sabes cuanto yo quisiera tener tus besos Dime que lo vas a pensar Si tu me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos frente mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras, bebé Si me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos frente mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras, bebé No te imaginas lo que me fascinas Cómo me emocionas, cómo me inspiras Solo mirarme sube mi adrenalina Tú a mí me relajas, tú eres mi morfina Quiero darte besos largos y lentos Estoy buscando el momento perfecto Yo voy a aparte hasta quedarme sin aliento Te voy a enseñar que a más no siempre es sufrimiento Me tiene más desesperado que un talibán allanado Con los planos de un golpe criminal Me tiene más esperanzado que un pelado de cinco años Esperando su regalo en Navidad Viendo tu boca cerquita de mi Cuando miras así no me puedo aguantar No sabes cuanto yo quisiera tener tus besos Dime que lo vas a pensar Eres tan dulce como la misma miel Todos quisieran probar tu piel De tus labios comer Para mí también sería un placer Quiero tu cintura recorrer Quedarme en tus ojos y por ellos ver Colarme en tu cuarto una noche, bebé Una que otra vez Si tú me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos frente Mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras, bebé Si me dejaras, que esa boquita yo probara Con un par de besos frente a mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras, bebé Cont tal que conmigo quieras, bebé Cont tal que conmigo quieras, bebé El equilibrio perfecto, dragón y caballero Con la compañía Mister Punk's Music Esto es Mod Up Seguimos en Prime Time Cont tal que conmigo quieras, bebé